Lucharán dos de tres caídas sin límite de tiempo Ahorita viene el exodia y vamos a seguir chingando la borrega Eeeh, que bueno que nos den Ahora nuestro video esta para toda la raza que dicen No graben de metal hijos de su pinche madre, graben de luchas Ah, pues ahora si va a ser de luchas Aunque hemos grabado de luchas, pero este tambien es de luchas y bueno Venga a este pendejo Oh que verga, pues pa que me dices que me sueltas a ver con eso Ah bueno, ay, ay que pedo Ok, ahorita hace días, hace como dos meses mas o menos Eeeh, entre mis compas luchadores andaba rolando un video De una luchadora, que algunos ya la conocen Otros no teníamos la dicha de conocerla Bueno ya no la conozco personalmente, ojalá No tengo tanta suerte Puto Pues no la conozco personalmente, wey, no tengo tanta suerte Te imaginas Y te pelaran las mujeres No, sería la primera ni la última, estamos de acuerdo Ah, de acuerdo Bueno La luchadora se llama Keira Es, eh, traté de localizarla por Facebook y ya la encontré Eh, le mandaron Y te mandó a la verga Ah, si fue De cualquier forma yo le dije, oye, ¿sabes qué? Keira, me gustó tu chamba y la madre Me gustaría poderle hacer un video Eh, no ha respondido, esperemos que, que con alguno de los contactos le llegue Y va a responder la verga, hombre Ah, si dijimos de Lele a Parque ¿Y ya ves qué pasó? Pues lo puso nomás, pero no nos dijo ni nos hizo la madre ni nada Ah, pero La indiferencia es la que las tiene No, pero nos puso en su muro, cabrón Ya es un avance Ya que lo haya visto el viejo que sea 10 minutos Dijo, esto pendejo no tiene nada que hacer Ah, fue bien lo que queríamos, en final de cuentas Primero que Ah, ahí está, ya cumplimos el cometido Bueno Bueno, el punto está que ya lo rolaremos con sus amigos luchadores para que lo pongan en su muro Y que ella, a su vez, nos diga algo Y si no, pues, no será la primera persona que nos mande a la verga, ni la última ¿Estás de acuerdo? Sí, mono Bueno, eh, di algo, estudia, anuda, exactamente Tu di algo, nano Ah, bueno Mira, eh Keira es una luchadora nacida en Tepito Es chilanga Es chilanga Ni modo No importa Y tiene cuatro años de luchadora profesional Yo la vi en un video Arriándose chingazos Pero con un vato Y el vato no le dio No, no, no le dio así como que Bueno, es vieja, le voy a marcar dos Acá, tranquilo No le dio Le arrió chingazos hasta que se cansó La tiró a la tierra Le dio unos sillazos La dio como La desgreñó La desgreñó Pero le agarró el culo también Ah, eso no está mal Sí, por eso lucha ese hombre ahí No es tonto No es tonto Si de pendejo no tiene un pelo No, mala pura cara Y el cuerpo Y las actitudes Pero bien fuera nada No sé ni quién es ese güey Y la verdad O sea que la morra Aguantó castigo Sabroso O sea No fue O sea Fueron golpes Muy duros Muy secos Muy contundentes Varios Varios perrotazos Le dieron Varios Este Dr. Panocho No, vale verga No, vale de ese güey Bueno, estamos hablando de cosas importantes Pero O sea El simple hecho de que te subas un ring A echar chingazos Y la madre Y el otro Y hay algún riesgo A una persona que físicamente Tiene más físico O sea El vato se veía más dado que la morra Definitivamente Por cuestiones hormonales Ya sabemos que el hombre es más ancho que la mujer Así Del culo nomás No, la que ella está más ancha del culo que el huchador Y es malo eso No, está re bien La mujer Bueno A nosotros que nos gusta la mujer Con carne Pues dijimos Nos salió la albañita 35 Ándale Y luego Con reina aparte Pobrecita Y este Y la verdad que si nos Ya vimos que ya tiene 2, 3 videitos Dice la morra esta que ella Desde niña la empezaron a llevar a la lucha libre ¿No? Como los otros pendejos que no luchan Pero aquí está Le andan a cagando el palo Así es Ella ni Pero Eh Emineció con la lucha femenina Dice ella O claro Ni moque con la baronina Pues que no me sorprendería Después de la putasera Que le pegó al vato ese Pero ya se chinga Ya se ha peleado con 2, 3 hombres La verdad que es el primer Pero bueno Fue el primer video que vi O sea Eso fue lo que me llamó la atención Pues de que dije Aparte que Físicamente Digo Uy Chiquita Así Aparte de eso Independientemente de las perversiones De cada quien Dije yo Bueno Para el chingazo Yo cuando estaba viendo el video de ellos Que estaba luchando Hasta que tú me dijiste Que era con un hombre Me di cuenta Que no tiene nada de malo Bueno Dice aquí Dice aquí Lo que encontramos nosotros Que tiene 4 años Pero no sepa la chingada De cuando es esa publicación Pero no creo que tenga bastante De hecho No hay foto Ay perdón Este De hecho dice que es reciente Pero eso que importa Yo si le he visto En 2 3 luchas Ahí we En el circuito independiente Que el circuito independiente Y le ha dado lucha A varios Le ha tocado Echarse chingazos Con gente Coman mucha leche Y de triple A we Lo único que ellos Si me tienen con el pendiente Es que se vaya a triple A we No 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 Eira Si un día nos ves No No hagas eso No triple A No te quita el nombre No Dios guarde Mientras no le quiten Las nalgas Todo está bien Pero el nombre Corre en peligro Eso si es pedo No no puede No Mejor que se vaya Coman mucha leche Que vaya a Liga Elis we Andale Te imaginas Uuuu La madre Sería una bendición Y que le pegue El cibernético Si Y que lo agarre Así ya Con el otro pinche Escarabajo Que le reviente Una nalga De las prótesis Que traen La fundilla O si le pega A ver si no se le hace Joroba la verga Se le sube A la cara No va a chingar Si algún día No se Coma verga El pinche cibernético No me alcanza No puede Con tanta pinche Manteca Bueno Entonces Ahí está la queira Está pesada La pinche vieja Le echa ganas Es una de las luchadoras Mías favoritas Que me gusta Porque es bien duro No se le hagan No se le hagan Jodería Ni que Ay que no Adoro Por eso la verdad Sería un desperdicio Que fuera triple A Triple Anos Si la neta Le iban a echar A perder Su Su estilacho Su estilo Su esencia De luchadora Ruda No Sabes Yo creo que Que si el campeón De los reyes Le hubiera reencarnado A vieja Sería esa Sería esa Si la neta Si cabrón La otra Estaba Imagínate Una foto Que tiene Que se toma Aquí donde tiene La oreja Está en morada Aquí unos chingadazos Que le han de verdad Porque es brava Con otra pinche vieja Que se llama Ludano Y que madre Que también Fue en una pechada Chingada Pero ahorita Estamos hablando De ella Estamos hablando Del queira De queira La verdad es que Queremos Insisto Nos queremos Poner en contacto Con ella No hemos podido Si alguien tiene Su Twitter O alguien La contacta Nos haría un paro Porque si nos gustaría Tener más información De ella Para hacerle un video Más completo Más chilos Y aquí nomás Todo el programa Por los dos Tres No las encontramos No hay más No encontramos más Pero si Se ve que es cabrona La pinche vieja Aunque dice aquí La entrevista ¿Cuál vieja es cabrona? Toda Ah bueno Pero esa más Mi mamá es la primera Chingazo Bueno aquí Aquí el asunto Que ella dice ¿Y tu nana? Uy macabro Ya me acuerdo Tímida Seria Y reservada ¿Tú crees eso? Pues es que es como Mira Cuando yo leí eso Miren Mucha La mayoría La mayoría de la raza O mucha raza Poca gente sabe Quienes somos Por obvias razones Porque si no Ya nos hubieran agarrado Chingazos ¿De cuándo? Pero curiosamente El exodio y yo Tenemos trabajos Muy formales Donde nunca decimos Verga Pon lo pito Chingra su madre Con la panucha Nomás lo pienso Nomás lo pienso Tenemos trabajos Muy serios Muy formales Y son Y en el trabajo Manejamos un nivel Acá como de que Que veo O sea Mucha formalidad Mucha tranquilidad Mucha seriedad Y te pones la máscara Ya valió Y ya Ya te estás riendo El exodio Tiene algo bien chistoso Antes de venirse Para acá a grabar Se pone la máscara Se caga de la risa Y se viene Y se sienta Es neta O sea Se pone la máscara Y se ríe Y ya se viene para acá Y es la manera Pues o sea No dudo pues De esa parte Pues hasta mi vieja Me dice Oye Aquí nunca hice De grosería Y te pones la máscara Y no Pues su chingate Te levanta el culo Cual si ni tengo Ah pero si cagas Ah puto Eso si Y seguido Yo también Si Seguido Otra cosa Estoy cagando Ya No Es una cura Con el exodio Y se la fue platicando Eh wey Bueno Que andas haciendo Aquí estoy cagando Wey Bueno Te hablo en la tarde Lo que sale Mira el rato Eh wey Voy llegando aquí Al rancho Que onda Aquí wey Estoy cagando Pues si Si Esa chora La vamos Eh wey Que onda Vas llegando al jale Sigo llegando al jale Y estoy cagando Que merca Y la verdad Si estoy cagando Ya se que si No ya se que si Osea Eso es lo mas curado Wey Que siempre Parece que latino Igual le voy a hablar A esta hora Porque esta hora No va a estar cagando Eh wey Eh wey Que estas haciendo Estoy cagando Wey Que pedo Que bien Pero eso no tiene nada Que ver con Keira No Ni nada Tiene que ver Con Keira Yo quisiera mandar Un aviso A coma mucha leche Lala Que por favor Le den la oportunidad A Keira En lucha libre Elis Y si la pueden poner Ya para el consejo Mundial de lucha libre Es mejor Y cuando vengan al norte Vamos a comprarle A dos boletos Cada uno Cuatro boletos Para ir Si para que nadie Me moleste Así para estar Ananchado Ahí si pago los cien pesos Del otro día Bueno Entonces ojalá Que el consejo Mundial de lucha libre Mejor conocido Como el coma mucha leche El ala wey Se aviente Y la Como se dice Y que la contrate En las amazonas Wey Que bonita Que bonito Las van a poner bombas A chingar a todas Si Y no Palota te va a llevar De tarea Quienes son las amazonas Del consejo Mundial de lucha libre Y ya tu le empiezas Y ya tu le empiezas A ver las nalgas Digo empiezas a buscar La biografía Ya para venir Pero puedo buscar Las nalgas tambien No No eso esta mal Tienes que buscar El deporte La habilidad Y las nalgas La lucha No Es del diablo Ningazo Pero pues ahí viene Nimo que se las quiten Ah bueno Entonces si puedo Por accidente Así como que Ay wey Las nalgas Si pero tu no quieres Entonces tu vas a buscar Acá y después vamos a hacer Un Un video Un video con Hablar de todas las amazonas Rock and roll Para la otra Puros problemas Puros problemas Este video No se lo enseña A tu vieja Ni yo a la mía No si lo van a ver Pero saben que es Que es cierto Lo de las luchadoras Que a nosotros nos gusta El deporte Si Que no lo hacemos Mira yo por ejemplo Yo estoy viendo La pinche lucha No Si Yo estoy viendo La pinche lucha Y de repente Salen las mujeres Y que hago Ni modo que apagues La tele O sigo viendo O sea Hay una falta De respeto A las luchadoras Sigo viendo Yo sigo viendo La pinche lucha La vieja Y agarro cura Y sabes Se están andando Se están andando Y hace cada lucha La vieja Y siguen los chiludos Y también sigo viendo Los chiludos Es que no eres No eres homofóbico Ni eres machista Ni nada Ese pedo Entonces Eso eres un ejemplo De ciudadano Si yo sé Yo estaría mal Si yo prendía la tele Y veía las luchas Ahí Ah no son chiludos La voy a pagar O bien son mujeres La voy a dejar No o son mujeres Ay voy a ver el culo Y ya después Ya se acaban las luchas Y la pago Ay si estaría mal Yo estaría bien Si Que si estás Pero no en eso Pero no en eso Entonces yo Diviso Todas las luchas Entonces Nosotros somos fanáticos De las luchas libres Si señor Y queremos que Oh no se cague Y queremos que Y queremos Que Keira vaya Al consejo más de lucha libre Si Ya no vaya triple A No Ya no Por favor Bueno ya es todo Es todo Ojalá y te conteste A ti la Keira De alguna manera Vamos a ver Procúrala Vamos a Si alguien En Las tiene en facebook Las tiene en twitter Las tiene de alguna manera O tiene su teléfono Páselo a Lenando Porque es el que contacta A los luchadores Por teléfono Ya Dí adiós A la verga Por Este espacio Ha sido traído Por tu chingada madre No No Oye Y la recomendación Ah la recomendación Uno de mis álbumes Favoritos Del mundo mundial Mundialisimo Me voy a quitar Este ¿Por qué? Si Ya quítalo a la verga Si no hay ruina Aquí Que les cuento Se la roba Muy sholo El disco Mi disco favorito De Slayer No No seas mamón ¿Cómo que es tu disco favorito? Pues es el que más me gusta No Estoy pendejo Pues estoy pendejo Pero es el que me gusta No, no, no ¿Cuál es el tuyo? Reining Blood A mí me gusta más Hijo de la chinga Bueno A mí me gusta un chingo El Reining Blood Pero este es el que más me gusta Este pinche mentiroso Ok verga Te enseño A ver Que verga ¿Para qué te das mentira Pinche enano? En mis imágenes Que captura y comparto Siempre estoy oyendo Reining Blood Y hoy en la mañana Precisamente estaba oyendo Susad Mandatori Susad Mandatori Mandi, verga Si yo sé lo que hago Ah bueno La voy yo Espérate Déjame terminar Mi reseña Que se no es tu ¿Y yo qué pedo? Tú me vas a comer verga Como verga pura verga Ah no Es de Pero bueno ¿Qué te parece? Y para el otro Te traes un disco del D Y hacemos la recomendación del día De la semana ¿No lo pones ahorita? Sí, tráetelo No, no está muy lejos Ya Bueno, está bueno ese Pero no es el mejor Bueno, para mí sí, cabrón Hijo de su chingada Bueno, ¿qué rol es la que más te gusta de este disco? Ninguna No, si es mamón Warren Sambon Warren Sambon A mí la que más me gusta Y Season India Beast Y Hollywood Point Y The Mask King Y todas Todo está bien verga este disco Pero Misa El intro que se me hace bien verga El Spirit in Black Si es la onda, si es la onda No, si está bueno Bueno ahí para que lo compren Cómprenlo No sean putos Vale 99 pesos Ah, sí, en el Mixup Pero este No es de Mixup Este es primera edición Así es Bueno, muchachos ¿Te lo prestó ese viejo verga? La cadera Tantito nomás Ahí le borras, güey Como eres tendejo Adiós Que me va por la chiquita